ahí se fue esta bola se va se va a dar la cabeza pero está ayer este junte que viene está picante tenemos su pelo anuel doble a mike towers y jay cortés que maldita junta yo antes de empezar esta vaina te invito a que te suscriba el canal dale botoncito rojo que no te cuesta nada activa esa campanita para que esté pendiente a lo que yo subo aquí dale like este vídeo y comenta para que ayude a que este vídeo sea más recomendado y se vaya a virar tú nunca sabe sigue mis redes sociales que están en la descripción y en mi instagram si tú me sigues en instagram y me avisa de primero te mando un saludo cuando salga una canción y tú me avisa coño por eso le quiero mandar un solidito a bryant veloz bryant veloz gracias por el apoyo gracias por estar pendiente avisarme de primero el nombre lo dice todo veloz fuiste rápido maní tenemos un switch hacemos reacciones en directo y lo subimos el segundo canal que tener que vamos a subir canciones que no subo aquí y también otro tipo de reacciones esa rubia ahí como empezó lo como ese sonido cuando son así lo que viene un palo por ahí muchachos y como se desmontan de esos vehículos y todos muchachos maita guarda la jipeta y la no como él tú sabes en el fucking goku coño el lamborghini no estamos en disney pero el r con el mickey mao vamos a hacer todo lo que hemos hablado no estamos en disney pero el r con el mickey mao con el pene mickey mao jajaja es mía pero se hace la que no me conoce mi amor dime mi amor si tú sabes que yo soy el que te estoy comiendo y de todo ahí pero te cayó el micrófono del diablo coño pues si tú sabes que yo estoy diciendo esto mi amor como que tú no me conoce a mí desgracia dime dime como que tú no me conoce a mí prendemos el gary peyton ella siempre todos el gary peyton es una wii algo así que hay gary peyton era un jugador de la nba y ahora mismo el hijo de él está matando con golden state y eso pero le pusieron ese nombre voy a estar parando mucho el vídeo para ver el vídeo y hablar y también de la letra y de esa vaina si no te gusta que yo pare mucho el vídeo te lo que puedes mirar roda durísimo del canal y ya y vete como te digo coño y tenemos revisión pero dijo jay corte tiramos por instagram no me gusta dar el número mi última conquisito esa vaina le di por el instagram no me gustaba mi número a mi memoria no lo que pasa es que una vez yo di mi número y de repente me empezó a tirarme todo el mundo eso era cuando yo tenía más mi sonido en youtube y hoy y hacer y que el número muy era todo el mundo ya más muy bien del diablo tú tienes vídeo en r de tu eres la pampara o sea que tú eres el momento la que está madura tú eres la bala bacana mi amor y se hizo la teta como amelia no se hizo completa como amelia alcántara amelia alcántara una mujer de la radio ya dominicana entonces ella sí está completa hecha completa pero parece una princesa y todo eso pero él lo dijo de por eso está huelta activo con la letra dominicana con la gente de la helga dominicana y todo dice que ella no cantará tiene dinero intocable que no gastará al botella no está para correr que ella quiere que yo vaya y no sé si hay 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 lanzamiento extra y tirándole my tower ese suico ya te vio los party muchachos que coño ay dios mío la maldita vez sea my tower oye hace falta música tuya solo mi loco así que empieza a tirar de nuevo coño sabe que me estaba retirada una música semanalera muchacho ahí se fue esta bola se va a ser me tiene rápido como operativo como como rifla automático sea que se tiene que volverá rápido para ti bueno ya van dos vídeos no tres vídeos relacionados con deporte a no hay parece que este álbum no va a sacar flow deporte así dos de baloncesto uno colegial uno nba y ahora tenemos aquí uno de béisbol de pelota yo sé muchísimo de pelotas a los míos o que ellos están jugando en el marlin en el marlin stadium en el estadio de los de los miami marlins yo fui una vez para allá muchachos cuando estaba jugando el clásico mundial de béisbol eeuu versus dominicana cuando está adaptado dominicana perdiendo y viene nelson cruz y dijo rompo en parte ese juego mira se callan todos los gringuitos y se fueron de ahí porque no tenían el juego entero mira tirando ni hablando de los mieles y toda esa vaina cuando dominicana se fuera no se fue alante fue cuando dominicana se fue alante se tuvieron que ir porque no nos callamos la maldita boca la curva la curva esa no es natalia ribera pero que si hablo hoy esa propia İzmir llevo dándole 11 años y 6 meses como tempo ustedes saben qué tiempo hizo 11 años y pico no sé si fue 11 años y 6 meses sí mismo pero tiempo que ellos preso hizo 11 años pico y él y se llevó dándole como tengo así a la tipa 11 años con yo espérate quién es esa es alexandre mp alexandre mp era la ex de moza la para ahora está ya metí en miami el diablo ay sé yo 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 me está gustando el tema loco me está gustando y eso va agregado para la playlist que tengo en spotify bro jajaja la bebida en su prime o sea en su mejor momento y todo lo que come oye el ipo que está en dieta la desgraciaca la nalga para que anuel doblea vamos a ver si anuel doblea sabe batir al coño vamos a ver si es verdad que le mete pues si ese robinson ganó que te atrae el otro del medio no sé quién es pero robinson ganó un pelotero dominicano jugó para los yanquis de popolo searon searon mariner están los meds está suspendido ahora mismo vamos a cuando vuelva pero ese es robinson cano el diablo esa bola se va sin condón para que el bicho no se me va el diablo de para toda la noche mi amor para esa belleza está esa tabla dando el doblea coño se fue ganado coño desde el asesor eso ahí se te puso un melo ah! ah! oh yo creo que ese marcelo, ese marcelo azuna eh oh quién es ese loco yo pensé yo no sé si es marcelo azuna no sé no sé déjeme saber si ustedes saben quién es el del medio ahí tú tienes el video mi amor cuando tú quieras súbelo, la verdad que Anuel se está pasando con estos videos que está subiendo loco estos videos musicales y todo, de verdad que se la doy como los amantes a los deportes y eso le va a gustar muchísimo estos tipos de videos loco pero se ha pasado loco Mírala ahí, Alexander Vipi Ey, 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 está copiando a Drake, está copiando a Drake ahí Drake se pirateó una foto de Drake cenando en el, en qué fue tuvo una cita romántica con su pareja, no sé si son parejas ahora mismo pero fue en el de los Dodgers yo creo que fue, en el de los Los Angeles Dodgers creo que fue si no me equivoco así mismo, así mismo comiendo y toda esa vaina y le tiraron una foto del aire así como un helicóptero pasó y le tiró una foto y Anuel lo está haciendo así Oye se jodió Karol G, coño, que ustedes piensan de esta vaina mi gente, déjenme saber en los comentarios me gustó el video y me gustó la canción también, está dura, no olviden darle like, suscribirte, comentar en el video, compartirlo y activen esa campanita para que la viese cuando suba los videos